Saludos a todos. Nuevamente les traigo una historia real. Solamente no se mencionan nombres de las personas implicadas. En una ocasión, un tata le correspondía realizar la ceremonia, los festejos de su ganga madre de agua. Para lo cual necesitaba buscar el animal de cuatro patas que iba a esa ceremonia. Y le faltaban solamente siete días para realizar esa ceremonia. Él buscó a varias personas que criaban este tipo de animal para ver si podía comprar un buen animal sano y fuerte para dárselo a su ganga que tanto se lo merecía. Encontró a un amigo de él que le prometió que le iba a dar el mejor animal que tenía, el más sano, el más fuerte, el que más grande tamaño tenía. Sí, él se comprometió con el tata que le iba a dar ese animal que fuera a buscarlo un día antes para su ceremonia. Que él se lo prometía a ese tata y a esa ganga. Y a un precio aceptable, un buen precio. Pasaron seis días y el día antes el tata fue a ver a su amigo para comprarle el animal. Es en tan buenas condiciones para su ganga. Para sorpresa del tata, esa persona le comunicó que él había vendido ese animal, porque era por supuesto el mejor, para con ese dinero comprar gomas. Sí, gomas para su carretón de caballos, para su coche. Y había vendido el animal, había incumplido con su palabra, primeramente con su amigo y con madre de agua. ¿Por qué? Para comprar unas gomas para su carretón de caballos. El tata, por supuesto, se puso triste y se puso mal, porque se lo quedaba un día para la ceremonia. Y iba a quedar mal con su ganga, iba a quedar mal con los invitados a su ceremonia. El tata fue a pie de ganga, a pie de madre de agua y dio cuenta de lo ocurrido. No pidió nada malo, sencillamente dio cuenta de lo que había sucedido. Y que tenía que encontrar un nuevo animal para poder hacer la ceremonia a su fundamento en ganga. Empezó a buscar y por suerte encontró un vecino que también criaba este tipo de animal. No tan sano y tan fuerte como el de su amigo, pero accedió a venderle uno en buen precio. A las pocas horas de esto, el tata se topó con otro amigo. Y le comentó que ese amigo que había quedado mal con él, que había vendido ese animal para comprar gomas para su carretón de caballos. Sí, ese mismo había acabado de tener un accidente en ese carretón de caballos, en ese medio de transporte. Y estaban hospitalizados con la cara casi totalmente desfigurada. Enseñanza de esta historia. Si usted hace una promesa, si usted da su palabra a una en ganga, cumpla con su palabra. No de su palabra en vano. Las promesas que usted le haga a una en ganga se cumplen. Cumpla con su promesa. De lo contrario, puede ser negativo para usted. Perjudicial. No de su palabra en vano. De lo contrario, si usted cree que no puede cumplir, no prometa. No prometa lo que usted no pueda cumplir. Porque en ganga es cosa grande, es cosa seria. Y de mucho, de mucho respeto. Esta historia es totalmente real. Solamente no menciono los nombres de las personas implicadas. Si te gustan mis videos, si te gustan mis enseñanzas, ya sabes, suscríbete a mi canal, donde cada semana estamos subiendo contenido sobre la cultura de esta religión.